Música Que tal amigos sean bienvenidos a una vez Que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión estaríamos tocando una canción De Junior Clan Es al ritmo de cumbia Y Bueno Vamos a empezar, te invito a que te suscribas al canal Si es que aún no lo has hecho, que compartas este video con tus amigos Ya que dejes tu me gusta Déjame en la caja de comentarios que tal te ha parecido el video tutorial Empezamos de esta manera Sale Vamos a empezar en esta nota R Con dos golpes Cuatro golpes Sale amigos Una vez más Una vez más Pasamos a lo siguiente Que viene siendo de esta manera Igual empezamos con dos golpes Cuatro Cuatro Y tenemos ya las dos partes listas Del acordeón Y lo volvemos a repetir otra vez Vamos a pasar por la parte del saxofón Y saliamos de esta manera Una vez más No es más No es más Vamos a pasar Se ve la parte del saxophone Vamos a ver los acordes Tenemos un acorde de Re menor Y un acorde de Do mayor ¿Sale? Con estos acordes vamos a estar haciendo los cambios Durante la melodía Empezaríamos en Re menor Pasamos a Do Pasamos a Do Cambiamos a Re menor Pasamos a Do Y caemos en Re Aparte del sax, entramos en Re Cambiamos a La mayor Re menor La Y caemos en Re menor ¿Sale? Usamos Re menor Un Do mayor Y un La La mayor Esto para la parte de la melodía Vamos a ver que tal queda Salve amigos Ahí quedaría la melodía con los cambios acordes Que ya vimos anteriormente Espero les haya gustado Y puedan practicarla Puedan aprenderla Y espero les haya servido de ayuda Nos estamos viendo muy pronto en un próximo video Suscríbete al canal Y comparte el video con tus amigos ¡Suscríbete al canal! Gracias.